Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Ale de Dulces Moncayo Bayal. Si eres nuevo por aquí y nos estás viendo por YouTube, suscríbete aquí abajito, dale click en la campanita para que te notifiquen de todo lo nuevo que subimos. Y si nos estás viendo por Instagram o por Facebook, pues ¿qué esperas para seguirnos? El día de hoy te traigo un video tutorial un poco más corto, más comprimido, más compacto de estas deliciosas frutitas. Estas frutitas te vienen bien para cualquier ocasión, sea este cumpleaños, bautizo, es increíble, es súper fácil de hacer y bueno, sin más que decir, aquí está la receta. En un bowl vamos a colocar todos los ingredientes, el azúcar, la leche en polvo y la leche condensada. Recuerda que sea un tazón grande para que puedas mezclar todos los ingredientes. Con la ayuda de una cuchara vamos a revolver bien todos los ingredientes. Ayúdate con una cuchara normal o puede ser una cuchara de palo o una cuchareta o una de repostería de silicón. Lo importante es revolver e integrar todos los ingredientes hasta que ya no podamos hacerlo en el bowl, pasamos a un mesón. Ahora sí, pasamos al mesón. Recuerda que este debe estar limpio. Agregamos un poco de azúcar y nuestra mezcla para poder amasarlo. Te aconsejo que endurez lo más que puedas en el tazón para que cuando nos toque amasar no nos dé tanto trabajo endurarlo. Incorpora el azúcar necesaria para endurar la masa hasta que cuando peñizquemos un poco de masa esta esté firme y no pegajosa. Recuerda que debemos endurar bien nuestra masita para que nuestras frutas no pierdan su forma. Una vez dura la masa vamos a cortarla en porciones según los colores que vamos a darle y vamos a dar color uno por uno. El resto de la masa lo guardamos en una funda. Es sumamente importante guardar en un recipiente o en una funda bien cerrado ya que si le entra aire va a formar una costra. Para hacer nuestras bananas vamos a necesitar colorante amarillo y saborizante o esencia de banano. Mezclamos muy bien e incorporamos un poco de azúcar ya que la masa se puede ablandar por el colorante y la esencia que agregamos. Listo, está un hermoso color. Ahora en un plato vamos a agregar un poco de azúcar para colocar nuestras frutitas y que no se peguen. Lo que yo hago es hacer un cordón e ir cortando porciones que van a ser próximamente nuestras frutitas. Para hacer la banana hacemos un redondo. Luego lo alargamos un poco y con un cuchillo en la parte no filosa, en la parte de atrás del cuchillo vamos a marcar una línea recta que va de punta a punta nuestra banana. Ahora con la ayuda de nuestros deditos vamos a curvarla ligeramente y darle la forma. ¿Qué tal? Súper fácil, ¿verdad? Se ven hermosas. Vamos a hacerlo nuevamente. La verdad es que yo las hago al ojo, pero si tú necesitas las medidas en gramos o los pesos pues te las dejamos al final del video. Ahora con el mismo color amarillo vamos a hacer mango. Vamos a darle la forma redondita y la vamos a alargar un poco, no tanto como las bananas. Ahora con la ayuda de nuestro dedo vamos a marcar ligeramente para darle la apariencia del mango. ¿Si lo ves? Ahora vamos a colocar un clavito de olor en la parte de arriba. Recuerda que la parte de la cabecita o de la estrellita va dentro de la fruta y solo dejamos la parte del rabito afuera. ¿Verdad que están hermosos? Y aquí vamos de nuevo. Nuestro dedo índice va a ir asentado en el dedo del corazón y luego lo reclinamos ligeramente hacia la frutita. Para estas manzanitas vamos a bajar un poco el tono amarillo mezclándolo con la masa previa, la masa madre o la masa principal que hicimos. Esta sin color y sin sabor. Vamos a amasar bien. Recuerda que si no tiene esencia puedes ir incorporando la esencia a tu gusto. Y vamos a empezar haciendo bolitas. Las manzanitas vamos a hacerlas en dos partes, así que necesitamos hacer todas las manzanas primero para luego darle el color y la apariencia a manzanas. Una vez listas todas nuestras manzanitas, todas nuestras bolitas, vamos a poner en nuestra mano un punto de colorante rojo y luego vamos a pasar las bolitas ligeramente manchándolas con el rojo. Y así vamos a tener unas manzanas hermosas meteadas. Finalmente vamos a colocar clavitos de olor en la parte de arriba y listo. Ahora vamos a hacer las calabazas. Vamos a poner un poquito de colorante rojo y un poquito de colorante amarillo. Ahora si tú tienes colorante anaranjado puedes usarlo directamente. Nosotros no contamos con esencias o saborizantes de calabaza, así que le vamos a poner piña. Amasamos muy bien hasta incorporar todos los colorantes del sabor. Y de esta masa vamos a sacar tres frutitas. Vamos a hacer las calabazas, las zanahorias y los duraznos. Recuerda que yo estoy haciendo solo muestras. Si tú necesitas hacer mayor cantidad de frutitas puedes utilizar la masa completa. Ahora si empezamos con la calabaza. Hacemos una bolita. Y con el cuchillo vamos a hacer cuatro líneas. Pero fíjate bien como las estoy haciendo. Vamos a darle vuelta. De esta manera. Rodamos la bolita con el cuchillo. Y mira que hermoso que queda. Ahora si agregamos un clavito de olor. Nuevamente te indico que la parte de la estrellita va dentro de la fruta. Miren la apariencia que le da. Que tal si hacemos nuevamente. A ver. Hacemos una bolita. Y vamos con el cuchillo a marcar nuevamente. Mira. Es muy importante. Y yo te voy a decir por qué. Darle vuelta a la frutita al momento que le estamos pasando al cuchillo. Así va a dar la apariencia redondita. Colocamos el clavito de olor. Y listo. Una calabaza espectacular. ¿Qué pasa si tú no le das vuelta con el cuchillo? Vamos a ver. Esto es lo que no tienes que hacer. Al marcar sin darle vuelta a la fruta. Vamos a darle una apariencia achatada. Sin ese redondeo natural de la calabaza. Si ves la diferencia. ¿No la ves? Bueno, aquí te lo muestro. Ah, que tal. Muy diferente, ¿verdad? Ahora vamos con los duraznos. Del tono naranja vamos a bajar el color con un poco de la masa básica. Así nos quedará un tono muy sutil y lindo para hacer nuestros duraznos. Mezclamos muy bien. Y mira el hermoso color que nos da. Hacemos una bolita. Por lo general así empiezan todos los bocaditos. Que quede muy redonda. Ahora vamos a marcar en el centro, como lo hicimos a las bananas. Pero en este vamos a pellizcar un poquito en la parte de abajo. Con nuestros deditos. Ahora vamos a colocar el clavito de olor. No vamos a colocar como lo colocábamos antes. En este caso vamos a poner la estrellita en la parte de arriba. Qué hermoso. Vamos nuevamente. Redondito. Marcamos. Peñizcamos abajo. Y colocamos el clavito de olor con la estrellita en la parte de arriba. Y listo. Súper fácil. Ahora vamos a hacer color verde. Para las manzanas, para las peras o para las hojas. Vamos a poner color amarillo y azul. Si tú tienes el colorante verde, puedes ponerlo directamente. Y en esta masa nos va muy bien el sabor a menta. Queda espectacular. Amasamos muy bien. Para las hojas podemos utilizar un color verde lima. Un tono diferente a las peras y a las manzanas. Así que vamos a sacar un poquito de masa. Y vamos a colorear el resto un poco más fuerte. Ahora sí, con el color deseado vamos a hacer nuestras peras. Es súper fácil. Solo hacemos una bolita. Sí, todos empiezan con una bolita. Ahora sí, con ayuda de nuestros dedos índices. Vamos a darle forma solo en la parte de arriba. Para que nos quede esa hermosa forma de pera. Ahora colocamos un clavito de olor en la parte de arriba. Y listo. Ya están nuestras peritas. ¿Qué tal? Ahora te enseñaré a hacer una manzana verde. Redondeamos. Marcamos una X en la parte de arriba. Y ponemos un clavito de olor. ¿Y qué tal? Súper fácil, ¿verdad? Ahora tú puedes elegir si quieres manzanas verdes o las peras. Ahora vamos con las zanahorias. Necesitamos masa naranja y masa verde. Vamos a hacer una bolita. Y aquí nuestras manos tenemos que ponerla en forma de D. Vamos a ir presionando ligeramente hasta darle la forma a la zanahoria. ¿Y qué tal? Ahora, con la ayuda del cuchillo, vamos a ir marcando líneas para que nuestra zanahoria se vea más real. Ahora sí, repetimos, hacemos una bolita y ponemos nuestras manitas en B. Al poner nuestras manos en B, se nos va a ser mucho más fácil dar la forma a la zanahoria. Antes de que se sequen nuestras frutitas, con la ayuda de un palo de chuzo o con un palillo de dientes, vamos a hacer unos huequitos en la parte de arriba de la zanahoria. Y es ahí donde vamos a colocar las hojas. Es muy importante que lo hagas antes de que se seque, ya que si lo haces después se te pueden agrietar o se te puede quebrar. Ahora, vamos con las hojitas. Ahora, con la ayuda de nuestros deditos, vamos a hacer unos cordones cuyas puntas deben de ser muy finas. Y las vamos a ir pegando entre sí, de esta manera. Ahora sí, vamos a pegar en nuestra zanahoria. Ay, pero qué hermosas que se ven, ¿verdad? A ver, si te está gustando el video, por favor, déjanos un comentario, déjanos un like y comparte con tus amigos. Y si no eres suscriptor, pues ¿qué esperas? Tenemos muchos videos aquí. No sé ustedes, pero yo me comería como 20 de estas zanahorias. Vamos a hacerlo nuevamente, hacemos cordoncitos, los juntamos y los pegamos. ¿Qué tal? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a hacer unos choclos. Para los choclos vamos a utilizar dos técnicas que ya vimos anteriormente. Vamos a hacer una bolita y la alargamos como si fuera un guineo. Ahora vamos a marcarlo verticalmente. Y para marcarlo horizontalmente, tenemos que usar la técnica de la calabaza. Darle ligeramente una vuelta a la fruta. Vamos nuevamente. Hacemos un redondo, lo alargamos, marcamos verticalmente. Y para hacerlo horizontal, vamos a ir dando vuelta a la fruta. Haciéndola girar ligeramente. Así te van a quedar unos granitos de choclo muy hermosos. Ahora vamos con la ajita de choclo. Hacemos un cordón mucho más largo que el de la zanahoria, muy largo. Y con nuestro adito vamos a aplanarlo. No necesitas aquí ni de rodillos ni de nada. Con tu manito y con un cuchillo es suficiente. Ahora vamos a marcar con el cuchillo para formar las vetas de la ajita del maíz. No sé cómo le dicen en tu país. Nosotros le decimos choclo. En tu país, ¿cómo le dicen? Miren, es muy fácil marcarlo. Recuerda que es solo marcar. Si tú presionas mucho, puedes cortar. Y puedes cortarte incluso la manito. Así que ten mucho cuidado. Una vez que ya tengamos todas nuestras hojas, vamos a pegarla. Y es muy fácil pegarlo con agua. O puedes pegar con leche condensada. Viramos la hoja en la parte donde no está marcada. Donde está llenita. Vamos a colocar un poco de agua. Y luego colocamos nuestro choclo. De esta manera. Y mira que hermoso. Ahora las terminaciones las vamos a recoger un poco. Como si lo estuviéramos enrollando. Y la parte de arriba la vamos a peñizcar para que se junte bien. Y quede la forma de el choclito. Ay, pero que realista que se ve. Noble. Y listes que terminadas de remainder. Esta es hoy. Ahora las Florence. de dejarnos un comentario indicándonos cuál fruta te parece más hermosa a ver pon pausa el vídeo y cuéntame qué fruta falta acertaste vamos a hacer la frutilla con la masa blanca o la masa madre vamos a poner un poco de color fucsia y esencia de fresa frutilla y vamos a amasarlo si tú deseas que tu frutilla sea roja pues pones el color rojo a mí me encanta hacerla rosada para que le dé un tono más vivo a nuestras frutitas ahora sí formamos una bolita colocamos nuevamente nuestras manitos en b y ligeramente le damos la forma no tan alargada como la zanahoria una vez que tengamos ya todas nuestras frutillas con la ayuda de un palillo o con un palito de chuzo vamos a pinchar ligeramente para darle la apariencia más real de la frutilla de esta forma quiero aprovechar para contarte que tenemos el vídeo completo del live en vivo en nuestra página de facebook dulces moncayo by ale o aquí mismo en youtube también tenemos el tutorial completo en vivo de estas deliciosas frutitas para las hojitas vamos a utilizar verde y hacemos un cordón pequeño con nuestros deditos lo aplastamos un poco ligeramente que nos quede de esta forma lo mojamos con agüita o con leche condensada y lo pegamos en la parte de atrás de nuestra frutilla ahora vamos a hacer uno exactamente igual y lo pegamos así y peñizcamos de esta manera y tratan está nuestra frutilla aquí te dejo los pesos de las frutas para que tú las hagas en tu casa vistas que es súper fácil hacerlas pues ahora sí te invito a que hagas esta receta y las otras recetas que tenemos aquí o en facebook recuerda también seguir en facebook en instagram en tiktok en youtube en todas las redes sociales como arroba dulces moncayo by ale si te gustó por favor déjanos un like o un comentario y etiqueta a tus amigos hasta la próxima cuídense